Estamos muy porteños. Claro, claro, pues muy contento, ¿verdad? Porque se me dio la oportunidad de estar nuevamente aquí en el Día del Pacífico. Y, pues, ahora sí, a seguir jugando, ¿verdad? Como siempre se ha venido haciendo fuerte y se ha venido al 100% todos los días. Oye, ¿cómo te cayó el cambio que estaba haciendo José Juan Aguilar antes? Justamente al momento que le hablaron para confirmarle que venía al puerto. Claro, pues, estábamos en una etapa de preparación ya en cara a verano en Mérida. Pero, pues, ahora sí, nos hicieron este llamado, ¿verdad? Entonces, preferí estar activo. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Ya con todo el entusiasmo para empezar a jugar. Oye, ¿cómo se va de Naranjero de Hermosillo después de que no tuvo tanto juego como esperaba? Pues, muy contento y agradecido con la afición, con la directiva. Siempre me recibieron muy bien. Entonces, estoy muy agradecido con ellos. Oye, por otro lado, pues, tú eres un candidato a estar en el Clásico Mundial con México. ¿Cómo ves el hecho de que estés activo de cara a esa posibilidad? Claro, pues, más que todo, como dices, estar activo y llevar un ritmo. Entonces, pues, ahora sí, seguir trabajando igual y, pues, si se hace el llamado, acudir y estar en buen ritmo. ¿Qué te han dicho esa posibilidad, Edgar González, Segundo Gutiérrez, sobre todo porque tú estuviste en Tokio, Japón? Claro, por el momento no se ha tocado ningún de ese tema, pero, pues, como te digo, yo estoy manteniéndome activo y, pues, ahora sí, al 100%. ¡Gracias!